¿Qué es la educación en la calidad educativa y desarrollo de los mexiquenses? Siendo las 17 horas 11 minutos del día lunes 21 de septiembre de 2015, declaro formalmente instalada la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 49ª Legislatura del Estado de México en aptitud de ejercer sus funciones. En el PAN hemos sostenido que el fin del proceso educativo es la formación integral de la persona, para desplegar de la manera más amplia posible sus valores, capacidades, talentos, actitudes y habilidades. Las políticas públicas en esta materia tienen la más alta prioridad, porque la educación es el medio más eficaz para el constante desarrollo y perfeccionamiento de las personas y de las personas. El día de hoy, mi grupo parlamentario se enorgullece de formar parte de esta Comisión Legislativa y representa su compromiso, principalmente con nuestras niñas, niños y adolescentes, de revisar y analizar cada una de las iniciativas que nos han formado. Acción Nacional está convencido de que es responsabilidad del Estado, compartida con la sociedad, proveerá a la población de servicios educativos de alta calidad, para lograr ciudadanos plenos. Seguiremos jalando por abrir espacios a las diversas organizaciones sociales, a fin de que puedan trabajar de la mano con sus autoridades, en foro de alcanzar ese bienestar que les permitirá a todos los ciudadanos desarrollarse en plenitud. No podemos hablar de integridad en la formación si no podemos reconocer aquello que da sentido a la vida personal y social. Nuestra cultura es creación humana por excelencia, expresión de valores y de acción. Como legisladores de Acción Nacional, velaremos por qué nuestra cultura expresa nuestra grandeza y nuestra pluralidad. Debemos asegurar que la cultura sea el rostro del bien común, promoviendo la libertad en la creación y en la expresión, de mujeres y hombres por igual. Pero también el ser humano como parte de una naturaleza creativa que genera y desarrolla tecnologías que sirven a su bienestar. Seremos muy críticos y responsables al aprobar iniciativas que promuevan lo que sea científicamente posible y socialmente responsable. Porque la libertad de investigar tiene frontera en la dignidad de la persona humana. Compañeras y compañeros diputados, aún queda mucho por hacer. Los grandes retos del sistema educativo ameritan el compromiso del poder legislativo y del poder ejecutivo, que hoy enfrenta la gran pendiente de generar las condiciones para elevar la calidad de la educación en nuestro Estado y así garantizar el ejercicio del derecho a la educación de calidad del que todo mexiquense debe usar. Es cuanto. Gracias. Gracias.